¡Hola! ¡Buenas a todos! Hoy os traigo el No-2 Challenge más rápido del mundo, ya que bueno, antes de incluso empezar en Moon, yo le estuve preguntando a Guille13 que en qué zona de las dos primeras tenía que hacer el No-2, porque te toca en la primera zona en la que no hay rondas y en la segunda zona en la que sí hay rondas, es decir, la primera ronda es en la tierra, donde no hay, o sea, al principio donde empiezas es en la tierra, que no hay rondas, es infinita, es una ronda infinita donde los zombies cada vez que matas tienen más vida, más vida, más vida y te salen perros, cosa que a mí no me gusta y no tienes ni Quick Revive y solo te sale una bebida aleatoria, que suele ser Prestigitación o Titán, Pero como tampoco creo que te dan bonificaciones, me parece, pues creo que no puedes hacer mucho, la verdad, así que me dijo que en la zona que tenía que ir a la segunda Y ya os digo, Moon me acojona mucho, si no es en compañía, Moon es un juego que me acojono muy rápido, no voy a chillar, pero sí que es verdad que hago un... Uff, me cago en Dios, no sé qué, cosas mías, como ya sabéis, el tema, no sé si aguantaré más de dos rondas, porque como no se puede hacer bola, pues para mí ya es algo casi imposible sin poder hacer bola, así que vamos a ver, lo que voy a hacer en cuanto llegue a Moon, o sea, en cuanto empiece en la tierra, es coger e irme directamente al teletransportador y después ya pues allí en Moon ya veremos, a ver qué pasa. Bueno, a ver si carga, la verdad es que llevo sin tocar el Call of Duty Black Ops 1, literalmente desde hace dos semanas, desde que estoy grabando el vídeo, o sea que vosotros serán más o menos tres, cuatro semanas, o sea que imaginaos si llevo sin tocar el Call of Duty Black Ops 1. Bueno, empezamos, tengo dos cosas que están en mi contra, uno, eh, ¿veis? o Prestigitación o Titan, tengo dos cosas en mi contra, uno, no me gusta Moon, ya eso es un aliciente para que me maten rápido, y dos, estoy acojonado, siempre me pasa lo mismo con los mapas nuevos, bueno, nuevos, que es la primera vez que juego, y tres, que se ve poco por la capturadora, o sea que... Estoy muy acojonado, pues, ha sobrevivido 24 segundos, muy bien. A ver, nos cogemos el este, y solo un Quick Revive, es decir, si nos matan la siguiente, ya está, no... No podemos estar aquí hasta el infinito, creo que el... que el este se hacía... Sí, 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 se hacía aquí, bueno, aquí controlaba la excavadora, no sé qué, pero creo que por aquí se hacía el... el easter egg al final, no sé por dónde. El tema, es que, guau, o sea, es que no se puede hacer bola ninguna, o sea, es que tan imposible, que es que, guau, encima solo con pistola, creo. Sí, sí, solo con pistola, o sea, imaginaros. Guau, es que estoy acojonado, o sea, no... ¡Aaah! ¡Dios! O sea, me acojono, y os lo juro que no es broma que no está sobreactuado, o sea, yo no soy el Rubius, ¿vale? No, es broma, o sea, no, el Rubius no sobreactúa, es... es siempre sincero. Es que, sobre todo, lo que más me acojona es que, claro, uno, no puedo medir las distancias para acuchillarnos mal. Dos, solo tengo pistola. Tres, viene el hijo de puta del otro. Y cuatro, está súper oscuro, o sea, todo está conformado para que yo muera en la ronda dos, o sea, esto está ahí. Una granada, uno, dos, tres, cuatro. Vale. ¡Muare! Bueno, encima es que solo con pistola, o sea, venga a la mierda. ¡Aaah! Aquí, aquí se hacía, aquí. Te venías aquí, no sé qué, ponías Ted y es un mentiroso, ya os he hecho un gran, pequeño, gran spoiler. Ojalá, si hubiera tocado aquí la caja, aguanto hasta, no sé, la... Diez o por ahí, más o menos. Pero ya sabéis que os son muy malos los... No dos. Y más si... O sea, es que como no dejen bonificaciones, pasa una putada. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Dejáis bonificación o qué? ¿No? ¿No? O sea, yo estoy esperando una magia que venga el otro hijo de puta, os lo juro, eh. A que venga el astronauta. O sea, y no están dejando bonificación. Me estoy poniendo nervioso. Uno, dos, tres, cuatro. Me estoy empezando a poner ya muy nervioso. Me quedan cuatro balas. Tres granadas, como mucho, creo. Sí, tres granadas. Se ve poco. Aquí se ve rojo y los zombies con rojo, pues como que... Como que te ayudan a decir... Me da miedo, eh. Me da un poco de miedo. Es que no se puede hacer bola, es imposible. A cuchilla, a cuchilla, como si no hubiera un mañana. A cuchilla. Ya está. Que te mates con las patas. ¡Mirao, hijo de puta! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Muere! ¡Muere! ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! ¡Que te muer... ¡Que te mueras! ¡Hijo de puta! ¡Ven! ¡Muere! 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 ¡No! 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 ¡Joder! Ronda 3, tío. ¡Ah! Tengo los pelos de punta, os lo juro. ¡Ah! Os lo juro por... ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Hostia! Y tenía la máquina de... ¡Hostia, tío! Tenía la máquina de muertos justo al lado. Si la llego a pillar, lo reviento, tío. ¡Hola! ¡Hostia puta! Eh... ¡Pasa! O sea, pasa. No, no, no. O sea, no. No lo voy ni a intentar otra vez para traerse un buen gameplay. ¡Paso! Os lo juro. O sea, voy a dejar el mando porque no puedo. O sea, no intentéis hacer un No-2 en Moon. Es imposible. Es putamente imposible hacer un No-2 en Moon. O sea, en mi cabeza ya no entra hacer un No-2. Pero ni un No-2, ni nada. O sea, ni No-2, ni hacer el mapa, ni nada. O sea, es que no... Me da igual haberme gastado 15 pavos en ese mapa. Os lo juro que me la suda. No puedo jugarlo. Es imposible. O sea, es tantas cosas a la vez que no puedo hacerlo. O sea, lo siento, pero me sobrepasa Moon. Moon es un reto que está mucho más allá de lo que yo pueda llegar a conseguir. Os lo juro. O sea, necesitaría tener conmigo a Poker988, a Juberwicho y a, no sé, y a Tiger, por ejemplo. Es que... ¡Ay! Mira, siento haberos dado esto de Dostón. Pero es que me sobrepasa. Os lo juro. Este mapa no puedo con él. Os lo juro. Es que no puedo. Así que lo he dicho. Like si os gusta. Comentad, compartid. Suscribiros si no estáis suscritos. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Le cago en su puta madre!